HCH felicita a los cumpleaños de este día Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, un día como hoy llegó a este mundo nuestro querido compañero y amigo Norman Orellana al cual saludamos con mucho amor y cariño, te deseamos Norman que Dios te siga bendiciendo, que hoy pases un feliz cumpleaños Daniela Melisa Ordóñez hoy está tirando la casa por la ventana, la saluda su esposo, su hija, su suegra y demás familiares hasta la comunidad de San Buenaventura, felicidades En este día tan especial felicitamos a Karina Osorto ya que arriba un año más de vida La saluda su esposo Elmer Montoya, su hijo Joseph Alexander y toda su familia le desean un feliz cumpleaños, hasta la colonia Nuevo Oroquina, felicitaciones Queremos saludar a Rosmel Daneri ya que hoy está tirando la casa por la ventana, hasta el lugar que los saludamos de parte de todos sus seres queridos Feliz cumpleaños Derek David Medina, te saludamos en tus dos añitos de vida de parte de tu mami Tus hermanos Misael y Carlitos y toda la familia te desean que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría Muchas felicitaciones Lilian López Rodríguez en tus 15 primaveras, te saludamos de parte de tu madre Marcelina, tus tías y toda tu familia Te desean que Dios te bendiga, que tus metas se hagan realidad y tus sueños se cumplan, felicidades Happy Birthday le deseamos a Kenny Maldonado de parte de tus abuelos, tus tías y toda tu familia que mucho te quieren, te desean que hoy la pases de lo mejor Queremos saludar a Jennifer Joami Velázquez ya que hoy estás tirando la casa por la ventana, celebrando 5 añitos de vida Te saludan tus padres Olvin Carranza y Kenya Flores, te deseamos que cumplas muchos años más Ashley Maradiaga, feliz cumpleaños, te deseamos hoy que celebras 8 años De parte de tu tía Rina Leal y toda tu familia, tus padres, abuelos, tíos y demás seres queridos, te desean que la pases de lo mejor La mejor madre del mundo hoy está de fiesta, ella es Rosa Adalina Barahona La saludan sus hijos, nietos y hermanos, le deseamos Rosita que cumpla muchos años más de vida Que hoy la pase súper bien en compañía de todos sus seres queridos Que Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre y hoy le deseamos un feliz cumpleaños Hoy es un día muy especial para el mejor esposo del mundo, Adam Andino Los saludamos ya que hoy se encuentra de manteles largos, de parte de su esposa, su madre, su hijo, su suegra Sus hermanos, cuñadas, cuñados y toda su familia Le desean que el divino creador del universo colme su vida de muchas bendiciones A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!